1, 2, 3 En estas vacaciones de Semana Santa, la Politur impone presencia en las costas salvadoreñas. En la playa El Majahual, un equipo de azules cuida a los veraneantes. Después de algunas instrucciones, ingresan al océano a bordo de sus potentes jetski, que rompen las fuertes olas, verificando que los turistas estén a una profundidad prudente. El mar está agitado y golpea sin piedad a los jetski, pero eso no detiene el trabajo de los policías, quienes después de recorrer las orillas, se quedan por varios minutos mar adentro, alertas, ante cualquier grito de ayuda. Posteriormente, si vemos que alguien es arrastrado de forma corriente, salimos nosotros a ese lugar, a apoyarlo o a rescatarlo. Vuelven a encender las motos acuáticas para seguir con su jornada. Esta es la labor que realiza la Politur, brindando seguridad a los veraneantes, que se acercan a la dificultad de las vacaciones de Semana Santa, a las callas del sueldo de la libertad. Están listos para responder ante cualquier emergencia. Y como del dicho al hecho hay mucho trecho, nos dieron una demostración de cómo reaccionan ante un rescate acuático. Soltaron a un veraneante en el agua y luego llegaron para rescatarlo. Lo sujetaron y lo subieron a la motolancha. Con precaución lo llevan a tierra firme para ponerlo a salvo. Asimismo también el personal del grupo especializado acuático turístico está capacitado para dar los primeros auxilios en caso de que se necesiten antes de llegar a un centro hospitalario. Turistas miran con buenos ojos la labor de estos valientes hombres. Pues yo pienso que está muy bien porque nos sentimos protegidos y es una manera para que el país esté seguro en estas vacaciones. La Politur le hace un llamado para que disfrute sanamente de estas vacaciones. Y cuando visite las playas del Puerto de la Libertad, recuerde que los guardianes azules están velando por su seguridad. José Méndez, Código 21. José Méndez, Código 21.